Conocidos como sintiofobia Algunas personas han asociado los orificios de la parte superior de la semilla del otro como causantes de ansiedad Algunos de sus síntomas son cosquilleos, comeflot o picazón en el cuerpo, ansiedad e incluso náuseas Según la gravedad estos pueden variar en intensidad y frecuencia Esta foca puede estar relacionada con el miedo a los parásitos o a las infecciones Si bien sabemos que tienen un origen evolutivo relacionado con la supervivencia Tratamiento Al igual que con otras fobias, la tripofobia tiene tratamiento aunque no solo existe uno, sino varios Tratamientos posibles entre los que encontramos la desensibilización sistemática La terapia cognitivo-conductual Fobia similar No hay que confundirla con la dermatofobia En la red suelen confundirse imágenes reales o simuladas esas dos fobias En las cuales se muestran patrones de infecciones, erupciones o lesiones cutáneas o en el área de los ojos En personas que pueden producir una impresión fuerte de miedo, asco o repulsión Realmente la tripofobia no es una fobia como tal Ya que en estas, la emoción predominante es el miedo o pavor Mientras que en la dermatofobia, no es el asco ¡Más miedo hermoso! Chicos, tripofobia ¡Más atravesó mi tenai! ¡Fobia! O sea, al ver esas imágenes no me dio mucho miedo Creo que soy más dermatofóbico Creo que soy asca más, ¿eh? Si no, aquí va a aparecer lo que soy un poquito más Medio que, no es que es asco Medio que, como dije lo que llevo Asco un poquitito Un poquitito, tampoco es tanto Pero sí, un poquitín sí Creo que no sé grabar eso Pero sí, un poquitín sí de dermatofobia Listo Espero que este video te haya gustado Y si te gustó, ponle like Y vamos con la parte final Esta parte me encanta ¡Fobia! ¡Fobia, fobia, fobia! Miedo de los huequitos Imagínense, yo Con muchos huequitos ¡Fobia! ¡Fobia, fobia! Miedo de los huequitos ¡Fobia, fobia! Gracias por ver el video.